Hola Marc, soy Marcia Díaz, una niña de segundo de primaria de la Escuela Paísos Catalans de Lleida. En primer lugar te quiero felicitar por tu cuarto título mundial. A mí también me gustan mucho los deportes e ir con la moto de papá y mamá. Este curso algunas familias de la escuela explican la biografía de algún personaje a todos los niñas y niñas de la clase. Nosotros te hemos elegido a ti porque eres un gran deportista de Lleida. El día que tú y tu hermano Alex ganasteis el campeonato del mundo, nosotros fuimos a ver la celebración a Cervera. Un día queríais saludarte en persona y hacerte alguna pregunta para el trabajo. ¿Cuándo te iría bien quedar? Besos, feliz Navidad y a ver si el 2015 vuelves a ganar otro campeonato del mundo.